Nadie vio nada. Carmen, ¿este es el lugar por donde saltó el delincuente? Sí. ¿A qué hora fue más o menos? Dos y media. Y este es el portón que no sé cómo lo abrió. ¿Me decís que te despardaste por qué? ¿Por un ruido? Por ruido de la puerta que se quedó a patada la abrió así. Con la piel la abrió. ¿Fue muy agresivo el delincuente? Sí, medio, medio así. Porque me decía, te mato, no te muevas, no te hagas un pasito porque te mato, me dice. Dame la plata. Mirá, le digo, no tengo, si no se hace nada. Acá le digo, mirá, ahí está. Dame la plata, me decía. ¿Y con qué te amenazaba? Y un revólver tenía, pero lo tenía así, la mano revólver. Y con esta otra mano levantaba así los nylon, los cosas que tengo ahí, la cosa. Y el perro que lo toreaba, que lo quería agarrar, este cuquito, le tiraba pata del perro. ¿Este es el perrito? Este no le aflojaba, viste. Seguía ladrando. Seguía ladrándolo, lo quería agarrar. Como sintiendo el perro que algo malo pasaba. ¿Y entró por acá? ¿Me mostras por dónde? Sí. ¿Pasó para directamente el negocio? Pasó por acá. ¿Acá? Ah, pobrecito. ¿Viste? Sacó todo esto, sacó esto, esto lo tiró al suelo, sacó esto. Allí, a todo acá, levantaba con la mano. ¿Siempre te amenazaba? Sí, siempre amenazándome. ¿Y vos qué hiciste? ¿Trataste de salir? Claro, yo traté de salir. Y cuando ya pude salir, te digo que ya me sentía tan mal y me caí descompuesta ahí. ¿Quién te auxilió, Carmen? Y yo sola, despacito, despacito, hasta que me levanté, me comé, y lo vi, el tipo que salía por la tapia, por ahí, por el pasillo, y se iba saltando. Y a lo salto iba, hasta que llegué despacito donde están mis hijos y le avisé de que me habían asaltado y me fui despacito hasta que llegué a la casa de ellos. ¿Cuántas veces te robaron? Dos, en menos de dos meses. ¿Antes también habían sufrido? ¿Cuántas veces antes? Y, no, esta y la otra. Que me robaron ropa, todas las cosas que me dijeron. Gracias, Carmen.